Hay un problema, ¿cómo es que los F-16 que lucharán en Ucrania pueden llegar a cambiar en algo la guerra? En este video voy a proponer el principal cambio que traerá a la Fuerza Aérea Ucraniana y cómo esto puede afectar en el largo plazo, en el caso de una guerra aún más larga. El F-16, el conocido caza multirol que ya ha sido confirmado como uno de los refuerzos principales de los cuales solo saben que llegarán, comillas, pronto. Pero que se sabe desde hace mucho tiempo que se están entrenando pilotos ucranianos en los sistemas mediante el uso de simuladores y entrenamiento real por parte de los países que poseen de este avión. Hay una capacidad muy importante que posee el F-16 que yo creo que hará una diferencia tangible y al mismo tiempo hay otro problema igual de importante para el gran esquema de las cosas que el F-16 no solucionará por ningún motivo. La supresión de la defensa aérea es un componente integral de la doctrina aérea de no solo la OTAN sino que de cualquier país que busca obtener la codiciada superioridad aérea en un conflicto bélico. Consiste en términos sencillos en forzar a las defensas aéreas terrestres como radares y baterías de misiles antiaéreos a cesar sus operaciones de forma temporal o permanente. Esto se logra mediante la destrucción directa de dichos recursos o mediante el empleo de tácticas que se asemejan más bien al juego del gato y el ratón. El ejemplo más sencillo es el cómo un misil antirradiación busca las emisiones de radar enemigo para triangular su posición y golpearlo. Al mismo tiempo apagar el radar deja ciego a dicho misil pero al mismo tiempo en la duración en la que este radar se mantenga apagado tampoco podrá hacer la función de defensa aérea. Es un delicado balance. En Ucrania el uso del misil antirradiación AGM-88 HARM se hace mediante métodos muy brutos e improvisados. La primera teoría que se maneja es que los misiles están cableados para responder a la orden de lanzamiento de armas por parte del piloto de la aeronave y nada más. Por lo que gracias a la inteligencia electrónica entregada por la OTAN y medios propios se logra localizar la ubicación aproximada de un radar ruso. El misil es preconfigurado antes del despegue con la ubicación y rango de frecuencias que debe buscar y cuando el piloto llega a la zona calculada de lanzamiento el misil sigue un trayecto que le permite alcanzar dicha ubicación. Esto permite lanzarlos a la máxima distancia posible incrementando la seguridad de los aviones pero al mismo tiempo es una misión que es propensa a la evolución del tiempo y a la imprecisión. Ese radar detectado puede que ya no esté ahí y por lo tanto sería un misil completamente desperdiciado. Otras teorías dictan que el AGM-88 va conectado por un subsistema completamente independiente a una tablet dentro de la cabina del avión que le permite al piloto utilizar al AGM en formas un poco menos rudimentarias. Algunos dicen que esto le permitiría ser usado en el modo Harm as Sensor que es cuando el propio Harm funciona como el detector de emisiones a las cuales bloquear y atacar. Esto como se imaginarán vuelve al avión lanzador en uno más propenso a ser derribado porque va a estar un poco más cerca pero incrementa las chances de obtener un golpe con el misil. La tercera teoría es que efectivamente el Harm si está integrado a la aviónica del avión soviético como se muestra en un HUD donde aparece la selección de un R-27EP la variante antirradiación del misil aire-aire R-27 pero en vez del R-27 toma su lugar el Harm. Aunque se desconoce hasta qué punto se logra la integración de este misil en el MiG-29 y en el Sukhoi-27 como se ha sabido últimamente queda claro que nunca va a llegar al mismo nivel de integración que con un F-16 porque el F-16 es una de las plataformas más integradas en el uso del AGM-88 solo igualado por el FA-18 y aviones de guerra electrónica dedicada en el bloque 40 y bloque 50 y equivalentes el AGM-88 posee de varios modos y submodos el modo posición que se subdivide en el modo ecuación de movimiento preplaneado y rango desconocido ecuación de movimiento es el más restrictivo el misil se activa con un campo de visión estrecho al punto anticipado de la posición de la amenaza es por lo tanto utilizado cuando el emisor tiene su ubicación bien conocida preplaneado es usado para el lanzamiento a largo alcance con una alta confianza de la ubicación del objetivo la cabeza buscadora se activará a cierta distancia de la coordenada con un campo de visión amplio rango desconocido es un modo defensivo en el que la cabeza se activa en modo amplio a cierta distancia de una coordenada es utilizado cuando no hay certeza de la distancia de la amenaza el AGM-88 también tiene subrutinas flexibles en donde el HARM puede buscar amenazas alternativas en el caso de no lograr encontrar la amenaza principal designada otra interacción es hacer que el misil tenga un perfil de vuelo que maximice su tiempo en el aire incrementando la chance de encontrar una amenaza esto le permite al HARM ser usado como un arma de supresión de defensa aérea en vez de destrucción al mismo tiempo el HARM puede volver a planear cuando pierda su objetivo el otro modo principal, HARM como sensor entrega un display que solo podría ser visto en un F-16 contrario al modo posición no se necesita conocer la posición de una amenaza los sistemas que emiten ondas de radar se muestran en la pantalla del F-16 el misil es el sensor por lo tanto está limitado al campo visual que es un cono de 120 grados pero tiene una limitación, es necesario preparar una tabla con las amenazas que se piensa buscar eso quiere decir que el HARM puede escanear y buscar por varias amenazas mientras se encuentren en esta tabla ahora bien, el F-16 tiene una interfaz que permite configurar estas tablas incluso a mitad del vuelo entonces al aparecer en el display el piloto puede seleccionar la amenaza identificada y pasársela al misil como el objetivo designado que debe atacar como pueden ver esta integración orgánica en el F-16 está a varios niveles por encima de lo que posee actualmente Ucrania y le permitiría a un piloto a mitad de vuelo a atacar de forma flexible a muchas amenazas en el momento o de improviso esto significa que los radares rusos tendrían que trabajar en un entorno múltiples veces más peligroso pero eso no es todo porque existe una capacidad del F-16 que lo cementó como el avión de elección para la tarea de la supresión de defensas aéreas me refiero a la interacción con el sistema de objetivos HARM AN ASQ-213 o el POD HTS que puede ser cargado en los F-16 bloque 40 y 50 o equivalentes incluso sin necesitar llevar un misil HARM eso quiere decir que incluso después de lanzarlos puede seguir actuando de forma útil y me explico cómo funciona el HTS le entrega al piloto la capacidad de emplear al misil en el modo más efectivo posible porque puede detectar de forma autónoma identificar y localizar amenazas de radar a largas distancias y mostrarlas en pantalla entregando una ubicación esquimada al piloto para que éste designe y abra fuego el HTS es un dispositivo pasivo que registra elevación y azimut de la fuente de radar por lo tanto no es posible computar la distancia de forma precisa inmediatamente podría ser un emisor débil que está cerca como uno fuerte pero que está lejos por lo tanto hablamos de lo que podrían ser decenas de millas náuticas que para el misil significan perderse completamente con tal de reducir este error en posicionamiento el HTS crea un archivo de rastreo de los contactos y va triangulando cada vez que recibe una señal paulatinamente va reduciendo el área total de error y se optimiza cuando el avión cambia su eje como en esta imagen podemos ver que el área de error va disminuyendo considerablemente hasta que se logra una solución de tiro para que el harm pueda luego de acercarse activar su cabeza buscadora esta capacidad representa una multiplicación de la fuerza de combate porque le permite al piloto atacar amenazas de radar en medio del vuelo y además obtener una imagen de toda la situación electrónica del campo de batalla situación que se puede compartir con el resto de aviones y además con los centros de mando para mejorar aún más la conciencia situacional del resto de pilotos y de los oficiales al mando el efecto deseado de la supresión como les fue mencionado es que el enemigo apague su radar no importa si se destruyó o no tiene que estar apagado porque de esa forma se puede dar paso a la destrucción propiamente tal mediante el empleo de otras municiones como JDAMS, misiles y otros sistemas de artillería basados en tierra pero también el efecto temporal de supresión es útil para la habilitación de otras operaciones como lo podría ser el apoyo aéreo cercano interdicción o ataque profundo a través de aviación o misiles piénsenlo como la posibilidad de abrir un corredor limpio de amenazas para que otros puedan pasar la supresión por lo tanto es solo una parte el F-16 también puede llevar pods de guerra electrónica que degradan aún más la defensa aérea así que de que se experimentará un cambio tangible en la operación aérea ucraniana y rusa del espacio aéreo claro que sí lo habrá pero hay un problema y es que el F-16C no va a solucionar el tema del combate aire-aire si es verdad que con misiles AMRAM tendrán una mejor chance de devolver tiros contra los aviones rusos pero la verdad es que los aviones rusos poseen de mejor armamento y radares que el F-16 para el combate aire-aire estos F-16 que van a Ucrania no son aquellos equipados con radares AESA sino que radares mecánicos comunes y corrientes y si hay una debilidad en el F-16 es justamente su radar para el combate aéreo que resulta ser escueto en alcance y por eso existe su complemento alto que es el F-15 y en este caso no está